¡Hola familia bonita! Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal de recetas y hoy día como todas las semanas publicamos una receta nueva hoy día vamos a preparar un postre algo dulce si tiene que ser algo dulce para endulzarnos la vida hoy día les traemos una receta que está dando mucho que hablar es el cheesecake o tarta de queso de la viña cheesecake san sebastián viene de la región de san sebastián en españa y es súper famoso ya en todo el mundo y es el favorito de casi todos porque no conozco a todos digo casi todos es un postre es un cheesecake súper fácil de hacer contiene muy pocos ingredientes y no demora de verdad casi nada en la preparación y en el hacer yo les recomiendo que busquen un lápiz un papel vean y disfruten esta receta porque yo sé que lo van a hacer así que les dejo ya para que vean los ingredientes y también la preparación la manera más fácil de acomodar el papel sulfurizado en el molde es mojándolo con agua exprimiéndolo y secándolo es mucho más fácil y además queda con esa textura rústica que tiene la tarta de queso vamos a acomodarlo en el molde y después lo vamos a reservar y comenzamos una vez con la preparación en un bol de vamos a agregar el queso crema lo vamos a aplastar un poco y vamos a agregar uno por uno los huevos recuerden que esta preparación solamente se trata de mezclar mezclar bien ustedes pueden utilizar también la batidora de manos pero tiene que ser a baja potencia y no demasiado solamente necesitamos mezclarlo ahora que ya no puedo más con la lengua voy a agarrar este globo esta varilla de globo y voy a seguir batiendo o mezclando los ingredientes agrego el azúcar y voy a seguir y voy a seguir mezclando lo voy a tamizar la harina y voy a seguir mezclando ahora la crema de leche y seguiré mezclando a mí me gusta ponerle esencia de vainilla así que yo lo voy a poner ya saben que esto es opcional pero me parece que va súper deli y seguimos mezclando y ya estamos listos con la preparación solamente nos queda verter en el molde vertemos toda la mezcla y golpeamos contra la mesa para que se vayan las burbujitas que están encima porque no lo queremos con burbujitas y en un horno precalentado a 210 grados vamos a dejarlo entre 30 y 40 minutos ustedes van viendo van chequeando yo lo quiero doradito y en mi horno me ha tomado exactamente 35 minutos me gusta así otros le gustan quemado realmente quemado por encima a mí no tanto y tiene que quedar así tembloroso no se preocupen porque cuando lo dejen enfriar que tiene que quedar entre 4 y 6 horas va a cuajar muy bien yo lo he dejado pasar toda la noche afuera y ahora me toca servir a mi familia pero como no están voy a probar yo primero y los esperaré ya con el segundo pedazo buen provecho familia ahora llegamos al final del video recuerden compartir este video para llegar a más personas activen la campanita para que les lleguen las notificaciones porque nosotros como ustedes ya saben todas las hermanas tenemos una receta nueva y mientras ustedes van yendo al supermercado para comprar los ingredientes de esta deliciosa receta yo voy a acabarme voy a seguir acabándome mi tarta de queso san sebastián tarta de queso de la viña cheesecake san sebastián hasta la próxima familia tienes que dejar de comer monica es demasiado bueno no eso ¡Suscríbete al canal!